Alan va a una escuela privada y de grande quiere ser futbolista. Y la mamá de Alan quiere que él sea empresario. Y acá tenemos a B, que es pobre y no le alcanza para un nombre, y va a una escuela pública. De grande quiere ser doctora, y la mamá de B es maestra de Alan. Alan vive en un barrio cerrado y come todos los días comida que le hace la tía de B, que trabaja para Alan. Mientras que B vive al lado y la casa está separada por un paredón, o sea, los que tienen plata y los que no. Y esta chica muchas veces se cocina sola porque no tiene quien más le cocine. A Alan le regalaron un super auto cuando cumplió 18 y se va manejando la facultad privada, donde estudia administración de empresas como su mamá quiere. Mientras que B va a la facultad de medicina pública, no festejó sus 15 años porque no tenía plata, viaja todos los días a la facultad en Bondi. Y a veces lo pierde porque va hasta los huevos. Alan se recibió y le cumplió el sueño a su mamá. Y B también se recibió cumpliendo su propio sueño de ser doctora. Alan tuvo un accidente porque se puso en pedo y chocó, como todos los chetitos que chocan el auto que le regalan a su papá. Y bueno, fue al hospital público donde B lo atendió y le salvó la vida. A B le dieron el alta médica y conoce a A y le cuenta que lo conoce de chico porque toda su familia trabajaba para él. Él nunca la registró porque era una muerta de hambre. Si hubiéramos tenido el sistema de voucher, la chica nunca había estudiado medicina y una realidad. Fíjense, en Suecia, trato que la ponen de ejemplo, los estudiantes están endeudados hasta la bola. Porque el voucher no alcanza, son 2 pesos y tienen que pedir préstamo de por vida para estudiar.